¿Cómo descubrí a Ariel Ultra Blanqueador? Gracias a un golpe de suerte. Mi karateka había empezado lleno de ganas y lleno de manchas. El nuevo Ariel Ultra Blanqueador remueve manchas difíciles sin usar cloro y sin tallar. Y queda blanco sin pecarles. Con Ariel, él va a hacer cinturón negro en karate. Y yo, en sacar manchas. Impecablemente blanco.